Lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero, perdón, había 14 marinos y está herido, esperemos que se salve, otro más. Además, fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. Finalmente, la Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia, con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marín. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa.